Hola, soy el Dr. Pablo San Ruiz, especialista en cirugía protésica de cadera y de rodilla, y ahora vamos a hablar acerca del aflojamiento protésico de cadera. ¿Qué es? ¿Por qué se produce? ¿Si se puede evitar? ¿Y cómo tratarlo? El aflojamiento protésico es cuando una parte de la prótesis, ya sea la que está en la pelvis, en acetábulo, o ya sea la que está en el fémur, por diferentes motivos ha perdido su fijación. Ya sea la fijación biológica, es decir, cuando el hueso no ha sido capaz de crecer dentro del implante, o la fijación en los implantes cementados. Esta micromovilidad genera mucho dolor para los pacientes, al mismo tiempo genera una pérdida de hueso que acelera esta movilidad y que aumente el dolor. Por eso, cuando se moviliza una prótesis, la única opción es recambiarla. Existen muchas causas que pueden justificar el aflojamiento de una prótesis. Puede ser que la prótesis esté mal colocada, puede ser que el paciente no tenga una capacidad biológica para que se pueda integrar este componente, o puede ser que la prótesis exergida no haya sido la adecuada. Existen otras causas, como pueden ser infecciones, traumatismos, etcétera. Es importante tener muy claro que el hacer una actividad deportiva o el hacer una vida normal nunca es causa de aflojamiento de prótesis. Es el motivo por el que nos operamos, por tanto, nunca puede ser la causa para que no falle esa prótesis. El principal síntoma del aflojamiento prótesico es el dolor. Este dolor, inicialmente, es lo que llamamos un dolor mecánico, es decir, duele cuando usamos la prótesis y no duele en reposo. Pero según vamos avanzando, este dolor aparece incluso cuando estamos en la cama. Aparte de ese dolor, es común que se produzca una deformidad en la pierna. La pierna se suele acortar y se puede alterar la rotación de la pierna. Aparte de los síntomas que puedan tener las causas diferentes del aflojamiento, en el caso de una infección, de una fractura, etcétera. Para el anexo del aflojamiento prótesico, simplemente es necesario hacer una correcta exploración física con la correcta anamnesis y realizar unas correctas radiografías. En algunos casos seleccionados, es necesario hacer alguna prueba más, como puede ser un escáner. Pero esto es una excepción, nunca la norma. Una vez que se nos ha aflojado una prótesis o un componente de la prótesis, la única opción que tenemos para intentar recuperar la vida que teníamos antes es volver al quirófano y cambiar esa prótesis. Este tipo de cirugías se pueden hacer con diferentes componentes que mejoren la integración del nuevo componente y que disminuyen el riesgo de que esto vuelva a pasar. Es importante, antes de someterse a este tipo de intervenciones, descartar que podamos tener una infección, dado que si reoperamos sin tener esto claro, lo único que haríamos es potenciar esta infección que tenemos. Aunque los resultados de este tipo de cirugías van a depender del tipo de paciente, de la calidad del hueso, actualmente disponemos de implantes de suficiente calidad y tenemos suficiente experiencia para que cuando estos implantes son utilizados por cirujanos subespecializados, consigan resultados superiores del 90 al 95% a la hora de resolver este tipo de problemas. Por tanto, en las correctas manos, este tipo de intervenciones son seguras y con una muy elevada tasa de recuperación. Como habéis visto, los aflajamientos de las prótesis de cadera son patologías muy limitantes que requieren tratamiento quirúrgico. La realización de este tratamiento quirúrgico por un cirujano con una alta especialización en este tipo de cirugías va a garantizar unos resultados satisfactorios y que no vuelva a ocurrir este tipo de problemas. Espero que esta información te haya sido útil y práctica. Si tienes alguna pregunta o quieres compartir tus experiencias, por favor, compártelas conmigo. Suscríbete a mi canal para tener más información sobre el aflojamiento y otras complicaciones que tienen las prótesis de cadera. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.